1, 2, 3. Hola, te habla Rubén Cedeño desde la estupa de la iluminación en Mariloche. No es casualidad que aquí está el enclave del templo de la iluminación y precisamente esta estupa la hayan nombrado la estupa de la iluminación. ¿Qué es una estupa? No es un templo, pero es como que si fuese un templo el cual no se puede penetrar. Es más que todo un campo de fuerza, un enclave del señor Gautama en la tierra. Existen diferentes estilos de estupas, acebolladas, acampanadas y generalmente se ponen en sitios que se consideran magnéticos. Sitios que tienen una energía muy especial y en esa especialidad de esa energía recibe el que sea un punto de atracción magnética de las enseñanzas y difusión de la enseñanza del señor Gautama. Las estupas tienen un simbolismo que está relacionado con los cinco Diannibudas, más que todo en la parte superior y la parte más alta relacionada con Amida Bunda. En el centro las estupas pueden llevar el Praña Paramita Sutra, pueden llevar enseñanzas del señor Gautama o las cenizas de un Buda o de un iluminado considerado santo y generalmente se dan ocho o más vueltas alrededor de la estupa para hacer méritos. Hay muchas historias al respecto de esto. Esos méritos se hacen por hacer esta rueda diciendo Om Mani Peme Hum. Hay personas que por supuesto no creen estas cosas y los que practican el Buda Dharma tienen muchas explicaciones que dar para fundamentar que esto promueve la energía. Los que decidieron hacer esta estupa aquí la pensaron muy bien, cogieron el sitio ideal. Tenemos el lago Nahuel Huapi con una vista extraordinaria y generalmente aquí se viene en silencio a meditar y a concentrarse en la fuerza, la energía, el poder del señor Gautama. En Oriente, India, China y más que todo Nepal y Tíbet está lleno de muchas estupas y las primeras estupas surgieron para resguardar las cenizas del señor Gautama que se repartieron inicialmente en ocho estupas. ¡Gracias! ¡Gracias!